creo que van a utilizar a los seleccionados. Yo estoy de acuerdo. Bueno, vamos ahora con comunicaciones. Hablemos de los salvos. En primer lugar de la tabla, han levantado y mucho. Empezaron titubiantes, les sacaban puntos, tanto aquí en el Doroteo. Dejaban puntos en el Nacional, como decía, y no lograban puntos de visita. Han ido mejorando. Son el primer lugar. Sé que la tabla como tal, del primero al octavo, no es mucha la diferencia. Pero si hablamos en posiciones como tal, es el primer puesto y punto. Comunicaciones, ya sabemos que no es que se le complique a veces jugar en el estadio del trego. La han ganado ahí, han sacado resultados ahí. Entonces, creo que, aunque el público esté cerca de comunicaciones, ya los salvos saben manejar ese tipo de cosas. No, por supuesto. Más allá de que creo que es algo que Municipal va a aprovechar, el hecho de la cercanía de su público, se espera un lleno total más allá del momento de los rojos, porque es un clásico. Comunicaciones sabe manejar esa presión. Hoy cuentan con un guardameta como Moscoso, que pasa por un excelente nivel. Que esa competencia en la portería con Pérez ha hecho justamente que uno u otro levante y que los veamos ahí muy constantes a los guardametas. Una seguida de resultados con su portería en cero. Un equipo que cada día se consolida más, que tomaron el primer lugar de la tabla de posiciones y pareciera que el objetivo es no soltarlo. Así que comunicaciones, bien, alistando sus entrenamientos, alistando su once, esperando a los seleccionados mañana, porque hoy ya se presentan de inmediato mañana los entrenamientos para definir cuál será ese equipo que enfrente a Municipal en el estadio del trego. Te hago una pregunta. A ver, comunicaciones, ya dejando el tema del clásico en este interrogante, ¿es Comunicaciones el equipo a vencer para ser campeón del torneo Apertura 2022? Sí. ¿El que vence Comunicaciones será campeón? Yo creo que Comunicaciones ha mostrado en este torneo... Me refiero a una eliminación directa. Sí, seguro. Hoy por hoy, para mí, Comunicaciones, y dejando de lado la tabla, que es el primer lugar, y que los números y la estadística nos demuestran que es el mejor, porque así están los números, pero yendo a lo subjetivo, quizás para algunos, después de ver varios de los partidos de los temas, yo creo que hoy por hoy, junto a Xela, quizás son uno de los equipos que mejor juegan. Que Xela viene a menos, ¿verdad? Ahí no te discuto. No, y Xela viene a menos, pero yo te estoy hablando del Xela de las primeras jornadas de Amarini. Si recupera ese paso, puede ser. Que creo que metido en zona de clasificación va a ser de vuelta difícil. ¿Sabes quién viene haciendo un papel interesante? ¿Antigua? Iztapa. Iztapa, ¿te gusta? Pues así, gustarme totalmente, no, pero sí le reconozco que han ido mejorando y mucho Iztapa. Bueno, Iztapa está sexto ahora en la tabla. Pero así como están las cosas, y que un Cobán que es cierto fue en primer lugar por buen tiempo, pero ya no lo es, y lo puede recuperar, pues sí, uno nunca sabe. Pero sí creo que el equipo a vencer en este torneo es el Club Comunicaciones. Bueno, vamos a escuchar a José Manuel Contreras, voz con experiencia en el tema de clásicos. En ese sentido, si uno analiza la gente que tiene comunicaciones, Walter, por la que tiene municipal en experiencia en clásicos, si hay una ventaja enorme la de comunicaciones sobre la plantilla municipal. Ah, no, por supuesto, sin duda alguna. En la plantilla municipal hay jugadores que apenas tienen clásicos, en comunicaciones entiendo los más nuevos puede ser, pero en sí el núcleo de jugadores ya tienen varios clásicos en su historia. Rafa para empezar, Castrillo para continuar, El Moyo para seguir hablando del tema. Entonces yo sí creo que ahí sí hay una ventaja en experiencia en clásicos para comunicaciones. Y vamos a escuchar a un experimentado, José Manuel Contreras. La verdad, pues, muy contentos, ¿no?, de poder tener la oportunidad de estar a puertas de un nuevo clásico. Sabemos que han cambiado de técnico. Es un técnico que conoce al grupo de jugadores de municipal y pues también nosotros conocemos la forma de juego porque hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de enfrentarnos. Sabemos que cuando se cambia de técnico, uno como jugador va a demostrarse para tener una nueva oportunidad y pues eso hace que un clásico sea siempre muy reñido. No, la clave de nosotros es ser un equipo muy ordenado, tratar de manejar bien la pelota y poder hacer daño y encontrar las dificultades que ellos han tenido en este torneo. Siempre ante un clásico uno se motiva, es una motivación extra. Eso no quiere decir que los demás equipos uno no la tenga, pero obviamente para uno jugar clásico representa mucho. Vamos a agradecer siempre el apoyo. Sabemos que siempre están con nosotros y en este juego no va a ser la excepción. Ahí están las palabras de José Manuel Contreras. La probable de comunicaciones la vamos depurando. Insisto, queda todavía el resto de la semana, pero colocamos la que más o menos se va dando cada día. El mismo sistema, ¿verdad? 4-3-3 para comunicaciones con Moscoso en la portería. Moscoso, ¿te parece que sigue siendo el titular? Sí, será. Será, aparte de que yo creo que ya se ganó otra vez eso que en algún momento perdió, que son minutos regulares. Samayoi Pinto, Robles y Morales, o sea, iría Rafa. Yo quisiera ver a Rafa. Aparte, lo que significa para él, porque es el segundo jugador en la historia de comunicaciones como más clásico, solo por debajo de la chulita Gómez. Entonces, hacíamos la proyección, si Rafa se mantuviera en comunicaciones y jugara la mayor parte de clásicos, estamos hablando que por el 2023 finales... Podría superar a la chula o igualarlo. Incluso inicios del clausura 2024, que es el que se juega a principio de año, podría superar a la chula. Así que consideraría yo que para comunicaciones también es bueno valorar esos números. Espino y Corena, pero por supuesto juega el que es regular, pero si lo es, más posibilidades tendría Rafa de alcanzar ese número. Espino y Corena, la pareja de centrales, adelante Contreras, Londoño, Santi y Zilandín. Bueno, ya vamos a ir depurando eso todos los días. El viernes supongo que ya tendríamos la definitiva. Pausa, regresaremos para hablar de Mario Escobar. Toca, que ya está en cuestión de días para viajar a Qatar y todo pinta. Que él será el responsable del clásico y con eso se despide del torneo Apertura para luego viajar a Qatar y participar del Mundial. Volveremos.